Pues es una fantasía, o sea, tenemos la suerte de poder celebrarlo aquí, es un evento fantástico y maravilloso. Tenemos un diseñador increíble y la verdad que estoy muriéndome de ganas por salir ya. Hola, soy Sara Loe, directora artística de Space of Sound. Pues celebrar la Semana de la Moda en el Space es una fantasía, ¿por qué? Porque de repente, en plan, como que todas las modelos, todas las personas que estamos ahí atendiendo, como a todos los asistentes, nos volvemos locos y de repente estamos como en celebración continua y hasta las seis de la mañana. Es el mejor, de los mejores space que hay en el año, que es mezclar distintas disciplinas artísticas y yo creo que es una fusión con una explosión brutal. Fiesta, moda, es como la parte más divertida, creo que han conseguido como un concepto muy chulo. Hombre, pues aparte del desfile que tenemos, bueno, yo tengo preparada una performance y un show de después con toda la animación que es parte de la esencia de Space. Y nada, espero que os guste, luego lo veréis. No, chivo, nada, nunca lo hago. Por supuesto, o sea, yo he visto que de repente estaba todo el mundo con unos lookazos que yo me moría. Y veo a todo el mundo encima súper libre, cada uno va como quiere, nadie juzga a nadie y es que vamos, eso no tiene precio lo que hemos conseguido. Vamos, a ver, cada uno, el tema de la moda es una cosa que es un poco personal y cada cosa tiene su porqué, así que yo creo que todo el mundo irá a la moda, más estridente o menos estridente. Sí, pero todo el mundo irá a la moda, todos sabemos dónde venimos.